Los mejores libros sobre microelectrónica A continuación, se muestran los mejores libros de microelectrónica listos para descargar gratis. Este video es muy útil para estudiantes e ingenieros de electrónica, informática, mecatrónica, sistemas y relacionados. 1. Circuitos microelectrónicos, octava edición de Dow Seedra, Kenneth Smith, Tony Carroson y Denson Gaddad. Este libro ha servido a generaciones de estudiantes de ingeniería eléctrica e informática como el mejor y más utilizado texto para este curso obligatorio. Respetado igualmente como libro de texto y referencia, los autores combinan una presentación exhaustiva de los fundamentos con una introducción a la tecnología y sea actual. Sigue siendo el mejor texto para ayudar a los estudiantes a progresar desde el análisis de circuitos hasta el diseño de circuitos, desarrollando habilidades de diseño y conocimientos que son esenciales para una práctica exitosa en este campo. Revisado significativamente con el aporte de dos nuevos coautores, simplificado y actualizado con las últimas innovaciones, circuitos microelectrónicos, octava edición, sigue siendo el estándar de oro al proporcionar el tratamiento de circuitos electrónicos más completo, flexible, preciso y orientado al diseño disponible en la actualidad. Entre los capítulos más destacados tenemos, señales y amplificadores, amplificadores operacionales, semiconductores, diodos, transistores de efecto de campo MOS, MOSFET, transistores de unión bipolar, BJT, amplificadores de transistor, elementos básicos de los amplificadores de circuito integrado, amplificadores diferenciales y multietapa, respuesta en frecuencia, realimentación, etapas de salida y amplificadores de potencia, circuitos amplificadores operacionales, filtros, osciladores, circuitos lógicos digitales como diseño digital, potencia, velocidad y área, circuitos de memoria y reloj. El libro está diseñado para construir una base sólida tanto en el diseño como en el análisis de circuitos electrónicos. Este texto ofrece comprensión conceptual y dominio del material mediante el uso de ejemplos modernos para motivar y preparar a los lectores para cursos avanzados y sus carreras. El marco único de resolución de problemas del libro permite a los lectores reconstruir problemas complejos en componentes con los que están familiarizados, lo que genera la confianza y las habilidades intuitivas necesarias para el éxito. Entre los capítulos más destacados tenemos, física básica de los semiconductores, modelos y circuitos de diodos, física de los transistores bipolares, amplificadores bipolares, física de los transistores MOS, amplificadores CMOS, el amplificador operacional como caja negra, etapas en cascada y espejos de corriente, amplificadores diferenciales, respuesta en frecuencia, feedback, osciladores, etapas de salida y amplificadores de potencia, filtros analógicos, circuitos digitales CMOS, amplificadores CMOS. 3. Análisis y diseño de circuitos microelectrónicos, cuarta edición de Donald Neiman. Está pensado como un texto básico en electrónica para estudiantes universitarios de ingeniería eléctrica e informática. La cuarta edición continúa proporcionando una base para analizar y diseñar circuitos electrónicos analógicos y digitales. El objetivo siempre ha sido hacer que este libro sea muy legible y amigable para los estudiantes. Un enfoque accesible al aprendizaje a través de una escritura clara y una pedagogía práctica se ha convertido en el sello distintivo de este libro. Ahora en su cuarta edición, el texto se basa en su sólida pedagogía y herramientas para la evaluación de los estudiantes con actualizaciones clave y revisiones que permiten una cobertura flexible de los amplificadores operacionales. Entre los capítulos más destacados tenemos, materiales semiconductores y diodos. El transistor de efecto de campo Amplificadores FET básicos El transistor de unión bipolar Amplificadores BJT básicos Respuesta en frecuencia Etapas de salida y etapas de potencia Amplificadores operacionales ideales y circuitos UPAMP Circuitos integrados de polarización y cargas activas Amplificadores diferenciales y multietapa Realimentación y estabilidad Circuitos de amplificadores operacionales Efectos no ideales en circuitos amplificadores operacionales Aplicaciones y diseño de circuitos integrados Circuitos digitales MOSFET Circuitos digitales bipolares 4. Microelectrónica de potencia Tecnologías de dispositivos y procesos Segunda edición de Yang Liang, Ganesh Semudra y Chifang Huang Este libro de texto descriptivo proporciona una visión clara de las teorías y tecnologías de proceso necesarias para comprender los dispositivos semiconductores de potencia modernos, es decir, desde los fundamentos de la electrostática de unión Pien, MOSFET unipolar y estructuras de superunión, IGBT bipolar, hasta los dispositivos SIC y GAN de banda ancha más recientes También cubre sus tecnologías de procesos de semiconductores asociadas Son especialmente útiles los ejemplos reales basados en dispositivos fabricados reales con los pasos del proceso descritos con claridad y detalle Este libro es adecuado para cursos universitarios sobre semiconductores de potencia o dispositivos electrónicos de potencia Los diseñadores e investigadores de dispositivos también encontrarán en este libro una buena referencia en su trabajo, especialmente para aquellos que se centran en los aspectos avanzados de desarrollo y diseño de dispositivos Entre los capítulos más destacados tenemos, física de portadores y electrostática de uniones Diodo de unión bipolar Transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico de potencia Transistor bipolar de puerta aislada Estructuras de superunión Dispositivos de potencia de carburo de silicio Dispositivos de energía de nitruro de galío Fabricación y modelado de dispositivos de potencia Estudios de casos prácticos en dispositivos de potencia de silicio Estudios de casos prácticos en dispositivos de potencia de banda ancha 5. Microelectrónica, de los fundamentos al diseño aplicado de Mauricio Di Paolo Emilio Describe los fundamentos del diseño de microelectrónica de una manera accesible Adopta un enfoque de resolución de problemas sobre el tema y ofrece una guía práctica para ingenieros en ejercicio Proporciona ejemplos realistas para inspirar una comprensión profunda de los problemas a nivel del sistema Antes de entrar en detalle sobre los componentes y dispositivos Simula circuitos usando PSPICE para comprender los efectos de las alternativas de diseño Y propone experimentos para analizar parámetros electrónicos Entre los capítulos más destacados tenemos Transistores bipolares, MOSFET, amplificador operacional, diseño de PCB Transistores bipolares,